Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Cómo te va Alberto? Al igual que Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma. ¿Cómo te va Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y con un programa más que completo tenemos que seguirles hablando de lo que es el performance de nuestros atletas olímpicos en Londres 2012. También les tenemos un resumen de lo que fue la jornada del día de ayer en el béisbol de las grandes ligas. Y también tenemos que hablarles un poco de lo que es Salomón Rondón, quien ya empezó a entrenar con su equipo ruso. Y bueno, tenemos imágenes y un reportaje acerca de eso. Y también tenemos que por supuesto repasar la actualidad de la NBA porque hoy mega traspaso en el mejor baloncesto del mundo. Dwight Howard, esa nueva figura de los Lakers, de Los Ángeles. Sí señores, lo que tanto se rumoraba se cristalizó en el día de hoy viernes, hoy viernes 10 de agosto. Pero vamos a iniciar, como tú lo comentabas Alberto, analizando un poco el aspecto o por supuesto la participación de nuestros atletas criollos en Londres 2012. Ayer una jornada donde Marcia Andrade no pudo, de igual manera el equipo venezolano en cuanto a lo que fue las aguas abiertas tampoco pudo lograrlo. En la figura de Janel Pinto se despidió de igual manera la hermana de Andreina Pinto en la competición londinense. Pero en el día de hoy ya ha habido acción de oportunidades para atletas venezolanos. Son cuatro los que el día de hoy verán acción. Entenderse Ricardo Roberti, Erwin Maldonado, Stephanie Fernández y por supuesto el glorioso, hay que decirlo de esta manera, equipo de relevos 4 por 400 metros libres. Quienes hoy a partir de las 3.50 horas de Venezuela se estarán midiendo en la final de esta especialidad. Sí señor, tenemos que arrancar diciendo que el luchador Ricardo Roberti a las 7.30 de la mañana perdió su combate en Londres 2012. Así que este venezolano queda de lo que son los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y sigue la emoción del resto de los venezolanos que están compitiendo en este momento. Sí señor, el venezolano perdió ante el representante de Guinea, avisó el señor Augusto Midana con parciales de 1 por 0, 1 por 0 y 2 por 1. De esta manera depende el venezolano de que Midana avance en la próxima contienda ante su próximo rival para poder optar a la medalla de bronce. En dado caso de que Midana pierda, lamentablemente Ricardo Roberti no va a poder continuar en acción en Londres 2012. También en el día de hoy Erwin Maldonado finalizó como el mejor sudamericano en las pruebas de aguas abiertas a nivel masculino. Alberto. Sí señor, también tenemos que decirles que a las 9.30 de la mañana participó la venezolana Stephanie Hernández. Estamos por actualizar esa información. Recordemos que Stephanie clasificó a lo que fue la última ronda del BMX y bueno, la mejor de las suertes para esta venezolana. Sí señor, el venezolano Erwin Maldonado, tal como te lo comentaba Alberto, finalizó número 13 entre los representantes en las aguas abiertas en la competencia, por supuesto, que se dio hoy en Hyden Park. Hay que destacar de igual manera que finalizó con la meta o llegando a la meta el criollo con un tiempo de una hora, 50 minutos y 52 segundos para de esta manera ubicarse como el mejor sudamericano de la prueba. Por encima nada más y nada menos que el ecuatoriano Iván Enderica. Para Maldonado esta es su segunda participación en lo que han sido competiciones olímpicas ya que debutó en lo que fue la pasada edición de Beijing 2008. Sí señores y no solamente en el agua, los venezolanos son rápidos, también en lo que es la pista nuestro equipo de 4 por 400 metros está destacándose hoy a las 3 y 30 de la tarde, tendrán la participación en la final. Recordemos que están metidos entre los 8 mejores del mundo y vamos a recordar sus nombres, Albert Bravo, José Meléndez, Arturo Ramírez y Alberto Aguilar. Recordemos también que Albert Bravo es del Estado Zulia. Sí señor, hay que destacar entonces que el equipo venezolano va a tener una importante competición en el día de hoy, estamos viendo parte del accionar de nuestros talentos sin duda alguna en el atletismo. Van a disputar esta final en la especialidad en unos Juegos Olímpicos, un logro histórico para Venezuela, hay que decirlo de esta manera. Hay que destacar también el hecho de que habían sido revocados o desclasificados por una presunta intromisión por parte de la República Dominicana, quien no entregó una violación por parte de la República Dominicana, quien entregó el testigo a destiempo. Y de esta manera Venezuela entorpeció la labor de Australia y fue descalificado. Luego el presidente de la Federación Venezolana del Atletismo colocó la protesta y bueno, luego al transcurrir una hora aproximadamente fueron recalificados y por ende Venezuela se viste hoy de gala para a las 13.50 horas de Venezuela estar compitiendo y disputando la medalla de oro en esta importante competición del atletismo como lo es el relevo 4x400. Sí señor, estamos pendientes de todos estos resultados y más, también tenemos que hablar de, estamos viendo a Estefany Fernández en su participación en Londres 2012 y bueno Edwin, al final del programa tendremos la actualización de lo que ha sido su participación en esta competencia de BMX. Grandes esperanzas para Venezuela con el BMX, lástima que Jonathan Suárez no pudo participar en esta competición, pero Estefany Fernández ha demostrado en sus performances estar muy pero muy bien capacitada para llevarse una presea. Mira Edwin, para finalizar este segmento tenemos que hablar, tenemos que volver a hablar del señor Usain Bolt, el jamaiquino logró el doblete y es que se llevó el oro en lo que fue la competencia de 100 metros planos y también en la competencia de 200 metros planos que mucha gente no sabe Edwin, es su fuerte. ¿Qué más podemos decir de Usain Bolt Alberto? Sin duda alguna se pierde de vista, vemos el final de la carrera con Johan Blake, con su compatriota y definitivamente primera atleta que realiza el doble doble como es en ganar esta prueba tanto en competiciones consecutivas a nivel olímpico. Usain Bolt lo vuelve a hacer el hombre de Jamaica, ayer nada más y nada menos que un tiempo de 19.32 para de esta manera llevarse de nuevo otro récord mundial, Usain Bolt sigue haciendo historia. Sí señor, se pierde de vista este importante atleta jamaiquino y todo el equipo de atletismo de Jamaica, hoy en Londres 2012 se darán las semifinales masculinas del balón, estos se enfrentarán España contra Rusia y Argentina contra Estados Unidos para definir la finalidad. Sí señor, sí señor. ¿Tú tienes tu favorito Edwin? Creo que finalmente entre España y Rusia creo que España tiene todas las papeletas para llevarse este encuentro, no podemos menospreciar al cuadro ruso, un André Kirilenko que está enchufado en su vuelta por supuesto a la NBA con el equipo de los Timberwolves, de igual manera entre Argentina y los Estados Unidos y creo que Estados Unidos ha demostrado a lo largo de pre-competencia olímpica y por supuesto ya en la contienda de Londres 2012 es su favoritismo y creo que a la postre se puede imponer ante una dura selección argentina. Yo sin ánimo de desafiar al más grande del mundo, me atrevo a decir que Argentina puede dar la sorpresa y ahí está la emoción en el día de hoy. Efectivamente, también en las semifinales masculinas del voleibol se estarán enfrentando Bulgaria vs Rusia y nuestro representante Brasil ante el elenco de Italia. Dicho esto, vamos a dejar de lado Londres 2012, establecemos una pausa y ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Ya regresamos. Dicho esto, vamos a dejar de lado Londres.